Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os voy a hablar de los 10 libros que más disfruté durante 2021. Bueno, antes de empezar, quiero decir que estos son los 10 libros que yo leí durante 2021 que más me gustaron. No que hayan sido publicados en 2021, sino que yo me los leí durante ese año, igual su fecha de publicación. Bien, cuando yo me puse a hacer esta lista pensé que me iba a costar muchísimo decidir solo 10 libros de todas las lecturas que hice durante 2021. Y la verdad es que no me ha costado tanto, sobre todo me llamó la atención lo clarísimo que yo tenía cuál iba a ser el primer y el segundo libro que iban a encabezar esta lista. Lo tenía clarísimo y la verdad que el año pasado no me pasó eso. El año pasado, que fue el primero en el que yo me propuse hacer un balance de los 10 mejores, me costó mucho decidir el orden y en este caso no. Sí que a lo mejor en los inferiores me costó un poquito más, pero los dos primeros ya digo que los tenía clarísimos. Así que nada, vamos a empezar. En el puesto número 10 tenemos El mal de Córcira de Lorenzo Silva. Este es el último libro que publicó en 2021 el autor sobre los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro. Es una serie muy larga que él tiene sobre estos dos guardias civiles, pero este último fue especial, por lo menos para mí. En el sentido de que trata un tema que hasta ahora ha ido nombrando, pero que no ha sido el eje central en ninguno de los libros, y en este caso sí. Y es el conflicto vasco con ETA. Sabíamos ya que Bevilacqua estuvo destinado en el país vasco durante el conflicto de ETA, pero nunca había pasado de ser así como algo que se nombra de pasada. Y en esta ocasión Vila se tiene que enfrentar frente a frente a lo que fue su pasado, a lo que él vio, a lo que él hizo, a lo que él vivió. Y yo creo que está tratado de una muy buena manera. Creo que Lorenzo Silva ha hecho una labor de documentación ingente y que luego ha tratado el tema con muchísimo respeto. Y todo eso enmarcado dentro de una novela policíaca que no deja de ser un buen thriller. En el puesto número 9 tenemos La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Esto es un libro que yo escuché en formato audio, narrado por la propia autora, y creo que ha sido una manera súper especial de adentrarme en la historia. Bueno, digo en la historia aunque se trata de un libro de no ficción, en el que la autora nos habla de Marie Curie, de su vida, sobre todo de su duelo, la muerte de su marido Pierre. Y es algo que Rosa Montero hace propio porque ella misma estaba pasando por el momento del duelo de su propio marido que había fallecido recientemente. Y entonces ella lo trata de una manera muy personal y al contarlo ella misma, al estar narrado por ella misma, parece como que te lo está contando de tú a tú. Y la verdad que es un libro que dentro de que es no ficción y que es un libro en realidad sobre una biografía de Marie Curie, yo creo que transmite muchísimo. En octavo lugar nos encontramos con Y Julia retó a los dioses, de Santiago Posteguillo. Esta es la segunda parte dentro de la biología que el autor tiene sobre Julia Domna. Y este libro me ha gustado mucho más que el primero, cosa que pensaba que era imposible. ¿Y por qué? Pues porque aquí nos encontramos realmente con una Julia poderosa, una Julia fuerte, una Julia realmente protagonista de su propia historia, ya que en el anterior era un poco más el marido el que tenía ese papel, a pesar de llamarse yo Julia. Aquí Julia sí que es por excelencia el carácter central de toda la obra. Seguimos viendo cómo se enfrenta a diferentes enemigos, pero no sé, me parece que está narrado de una manera mucho más potente que el primero. En el puesto número 7 tenemos otro libro de no ficción que escuché en formato audio y es Por si las voces vuelven de Ángel Martín. Este es un libro que ya digo, no destaca por su calidad literaria, ya que podemos encontrar algunos errores típicos de una persona que al final no es un escritor. Si escribe Ángel Martín, si escribe monólogos y diálogos y guiones, pero no es un escritor de novela y eso se nota. Tampoco es una novela, es un libro de no ficción en el que él nos cuenta su historia de cómo él dice cuando se volvió loco, de cuando él tuvo un episodio que empezó a escuchar voces y empezó a hacerle caso a esas voces. Y bueno, entonces nos cuenta cómo fue su historia con este problema, cómo lo enfrentó y cómo lo sigue enfrentando. Igual que en el caso de Rosa Montero, yo creo que este libro gana muchísimo en formato audio porque es el propio Ángel el que te lo cuenta y parece que te lo está contando a ti directamente. Además hace bastantes guiños a los que estamos escuchando el audiolibro, cosa que no se hace en el formato papel por motivos obvios. Y es un libro que tenía que estar sí o sí en esta lista porque es un libro que a mí me hizo reír y que también me sacó alguna lagrimilla. Yo no soy de llorar ni con libros ni con películas y este libro lo consiguió y además eso, consiguió las dos cosas, tanto hacerme reír como hacerme llorar en un solo viaje de autobús que yo creo que la gente tendría que estar alucinando conmigo. En el puesto número 6 tenemos El problema de la paz de Joe Abercrombie. Es la segunda parte de la trilogía de la era de la locura. Quizás os sorprenda que esté en esta posición porque el primer libro de la trilogía que fue Un poco de odio fue mi mejor libro del año pasado, mi mejor lectura del año pasado. Quizás este por ser un poco más continuista me ha gustado un poquito menos que el primero. De todas formas ya digo que es una de mis mejores lecturas de este año y es que Joe Abercrombie tiene una manera de narrar súper particular. Tiene un estilo muy característico de él, muy ácido, muy crítico y me encanta cómo escribe. Estoy deseando que caiga en mis manos ya la tercera y última parte dentro de esta trilogía porque quiero ver cómo terminan los personajes, sobre todo alguno en particular. Y me encanta volver a encontrarme con personajes de la primera trilogía, de la primera ley como son Glockhart, por ejemplo. En el quinto puesto tenemos El color púrpura de Alice Walker. Este libro podemos decir ya que es un clásico contemporáneo que narra la vida de una muchacha negra en el sur de Estados Unidos durante los años 50 más o menos del siglo XX. Y es una historia dura pero que al mismo tiempo transmite como una especie de esperanza. Además se lee muy bien porque está narrado en forma de cartas que en realidad no son cartas en sí sino que es el diario de la protagonista que ella lo escribe de esta manera. Entonces está narrado de una manera muy peculiar. Podemos decir que es un poco inocente por cómo piensa la protagonista. Y ya digo que tiene unas escenas duras pero que al mismo tiempo es un libro que aporta muchísimas cosas que yo no sabía que me iba a aportar. Tanto en términos de feminismo y de sororidad como por ejemplo en cuanto a lucha LGBTQ+. Así que es algo que yo no pensaba encontrarme en un libro escrito en los años 80 y la verdad que me sorprendió para bien. En cuarto lugar tenemos Medios al amarillo de Chimamanda Ngozi Adichie. Este es un libro de narrativa histórica sobre el conflicto de Biafra y Nigeria. Nos cuentan eso, el intento de Biafra por convertirse en una nación independiente de Nigeria, en la guerra civil que esto derivó y cómo terminó. Pero no solo se centra en el conflicto bélico y en el sentido de nacionalismo que tenían los habitantes de Biafra. Sino que nos habla de las relaciones familiares, de las relaciones entre dos hermanas que no terminan de llevarse bien. Y las relaciones amorosas que ellas tienen. Tiene muchísimos matices este libro y dentro de que trata un conflicto bélico me parece que no se ceba en los detalles amargos. En las escenas más duras que podía narrarse, sí que hay alguna, obviamente tiene que haberla. Pero no sé, en general es un libro que a mí me ha aportado una visión que yo no tenía sobre Biafra y me ha gustado mucho leerlo. En tercer lugar, repitiendo creo, con el año pasado tenemos a Brandon Sanderson con Palabras Radiantes. Este es el segundo libro dentro del archivo de las tormentas y es un libro lleno de giros, de revelaciones, de escenas súper épicas. No sé, quizás nos tiene tan acostumbrados Brandon Sanderson a ser genial que en algún momento como que nos pasa desapercibido. Pero tiene muchos matices que hacen que sea especial y por eso este libro tiene que estar sí o sí en este top ten. En el número 2 tenemos Félix Everafter de Katzenkalender. Este es un libro que también escuché en audio y por eso no lo tengo aquí. De hecho, es que es... bueno, no voy a dar a entrar conocimientos. Este libro trata sobre un chico que ha hecho la transición, nació chica, pero ahora él se siente chico, solo que no es totalmente cierto. O sea, él ha hecho la transición, todo el mundo lo trata ya como un chico, incluso su propio padre, aunque le cueste. Pero vemos que él no está del todo conforme tampoco con esta etiqueta de chico. Entonces él se empieza a plantear cosas sobre su verdadera identidad, sobre si realmente es un chico o no. Y qué pasa si he hecho la transición y ahora me lo sigo planteando. La gente me va a juzgar, me va a decir que esto no se puede jugar con la identidad y eso. Entonces vemos que se enfrenta a muchos conflictos internos y me gusta muchísimo ver esa visión. Porque al final la gente no tiene siempre todo tan claro. Nadie, yo creo. Y luego además lo vemos como se enfrenta, ya digo, tanto a la relación con su padre, con su madre, que lo abandonó en el momento que supo que él no se sentía la persona que sus padres querían que fuera. Luego vemos una relación que tiene muy especial con su mejor amigo, cómo se enfrenta al bullying en el instituto también, no sé. Es un libro lleno de matices y como muy sincero, muy descarnado. Y no sé, lo disfruté un montón. Creo que Cacao Books lo va a traer en castellano y desde luego si lo traducen yo os recomiendo que lo leáis. Y por último, en el puesto número uno tenemos otro audiolibro. Yo creo que este libro sí que me tengo que hacer con él sí o sí en papel porque, vamos a ver, es el libro que más me ha gustado de las lecturas de 2021. Tengo que tenerlo sí o sí en papel, así que tengo que hacerme con él. Ya digo que lo tuve clarísimo en cuanto repasé mi lista de lecturas del año. Este libro me hizo así desde el papel. Es y Zelda se convirtió en vikinga de Andrew McDonnell. ¿Qué decir de este libro? En este libro nos encontramos con Zelda, la protagonista. Ella es una protagonista peculiar en el sentido de que sufrió un síndrome porque su madre bebía durante el embarazo. Entonces eso repercutió en Zelda. Y ella no es del todo una persona como las demás, pero ella no deja que esto la eche para atrás. Y ella quiere ser guerrera, ella quiere ser vikinga. Entonces tiene una manera muy peculiar de enfrentarse a las cosas, de luchar por lo que quiere. Luego la rodean gente también muy peculiar porque su hermano mayor es el que cuida de ella. Y vemos que no es un chico totalmente transparente con ella. Vemos a la novia de su hermano que es una figura central en la vida de Zelda. Le transmite muchísimos valores, la defiende a capa y espada. Vemos que Zelda tiene un novio que también es peculiar como ella, también tiene lo suyo. Y vemos como intenta evolucionar en su relación. Y luego la historia tiene un giro oscuro que no voy a decir. Entonces Zelda se tiene que convertir en guerrera. Y no sé, me encantó, ya digo, está narrada de una manera muy especial. Me llegó muchísimo el personaje de Zelda. Me parece un personaje muy especial, un personaje necesario. Que no sea un personaje normativo, sino un personaje con problemas. Yo sé que este libro ha recibido críticas en el sentido, por ejemplo, de eso. Que se dice que Zelda, a pesar de este síndrome que tiene, puede hacer una vida más o menos normal. Y luego además la gente la considera atractiva. Entonces he visto críticas en el sentido, pero para mí no quita que sea un personaje súper especial. Y nada, eso es todo por este vídeo. Espero que te vayas de aquí con alguna recomendación. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!